¡Suscríbete al canal! Su álbum titulado Illuminati, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una foto en donde aparece totalmente caracterizada de una viejita. Nati Natasa, conocida por su alegre personalidad y outfits que favorecen su figura, lució un vestido blanco con estampado de flores rosas y una bata rosa, mientras que su cabello completamente canoso, se encontraba recogido en un moño. La cantante también compartió otra fotografía en sus stories de Instagram, en la imagen aparece enseñando la lengua en una actitud juguetona. Los fans han compartido sus reacciones ante esta impactante transformación, ya que hay quienes creen que será una abuelita muy linda cuando sea grande, mientras que otros aseguran que este disfraz tiene que ver con su nuevo álbum. Comenten si así será Nati Natasa cuando sea una abuelita. Suscríbete a este canal y activa la campanita, para que no te pierdas los mejores contenidos, y comenta para que seas saludado. ¡Bajo!